Sí, la verdad es que sabíamos que la salida era difícil, el Levante es un equipo que está arriba, ahí lo demuestran sus números y la verdad que también teníamos ganas de hacer un buen resultado fuera de casa y sobre todo dejar la portería a cero, que era lo más importante. Sí, al final, pues bueno, trabajamos para ello y sabíamos que era algo que teníamos pendiente y cierto es que, bueno, al final cinco jornadas tampoco dicen gran cosa de lo que va a ser la clasificación o la temporada de un equipo, pero sí es verdad que resarcirte aquí contra un equipo bueno y un equipo que se puede prever que quizás es de lo que esté arriba, al final te genera confianza y eso el equipo pues gusta. Sí, bueno, aquí al final es una liga muy competida, es una liga en la que todo el mundo se va a dejar puntos, va a haber sorpresas o no sorpresas porque al final es una liga bastante fuerte y el encarrilar dos victorias seguidas, eso hace que el equipo pueda coger un respiro para afrontar la siguiente jornada en casa con más tranquilidad y prepararla mejor. Sí, la verdad es que hemos estado muy juntos, sabíamos que era un campo grande, sabíamos que Levante iba a proponer pero también sabíamos que podría cometer errores en salida de balón, las presiones las hemos hecho muy bien, también hemos tapado los carriles interiores bastante bien y hemos aprovechado muy bien el balón parado que es lo que nos ha dado la ventaja. Sí, claro, al final llega a minuto 70, minuto 80, pues ya hay que hacer otro partido diferente, al equipo no le interesa encajar, queríamos dejar la portería a cero y como te digo, aprovechar alguna ocasión que tuviésemos, pero bueno, no se dio así, las tuvimos, pero no se dio, pero bueno, muy contentos por la victoria al final, bien. Sí, la verdad es que siempre es agradable meter el primer gol en tu nuevo equipo y sobre todo con la ilusión que tenemos todos de estar arriba, de hacer las cosas bien y empezar ganando, pues a todos nos pegó un subidón, pero la verdad que muy contento por el gol y ojalá pueda haber muchos más, evidentemente. Pues bueno, lo he vivido como algún gol que no voy a meter muchas veces, pero bueno, lo celebro y nada, la celebración era para mi chica, que bueno, al final es la nuestra, entonces pues para ahí. Pues bien, a ver, un equipo diferente, un equipo, un club serio, un equipo que quiere hacer las cosas bien, un equipo que te demuestra la profesionalidad el día a día y por lo tanto tú te haces profesional a base de eso, entonces pues estoy muy contento, muy feliz y la verdad que no me esperaba estar también, sobre todo al principio de temporada. La verdad que es sana, porque sabemos que si el compañero que está jugando, está jugando por algo es, cada uno sabe que espera su oportunidad y creo que deposita la confianza en el míster de poder demostrar de que también puede jugar. Evidentemente hacer un once en este equipo es muy difícil y gracias a Dios que tenemos que en el minuto 70, minuto 80 o cuando sea, salga el que salga, sabes que va a rendir y sabes que en cualquier momento te la puede hacer y eso, hoy en día creo que no hay muchas plantillas que tengan eso.